Porque al final es el mejor proyecto que había. Todavía no he tenido tiempo de verla mucho. Me han dicho que hace mucho frío pero que se vive bien. Pienso que las características que me definen son el uno contra uno, el gol y el trabajo. Messi, mejor de la historia. Sí, ya fue, ya fue. He ido a algún sitio, he ido a alguno con los chicos también y bien. La verdad que de momento eso come bien. Habrá que hablarlo, habrá que hablarlo. Sí, me atrevo, me atrevo con cualquier cosa. El que decimos nosotros antes de salir al campo. Papusela.